¿Sabías que uno de los personajes de Super Mario Bros. es transgénero? Este personaje no es el único porque cada vez más existe una mayor diversidad e inclusión en los videojuegos. Por eso, en este mes del orgullo queremos hablar de videojuegos con temáticas queer. Al igual que cualquier otro producto cultural, quienes somos parte de la comunidad LGTBIQ+, también disfrutamos de los videojuegos. Y por lo tanto, también tenemos la oportunidad de vernos reflejados en las historias que jugamos. Y aunque para muchos a veces cuesta entenderlo, vernos representados en los productos culturales importa. Y mucho, ya sea en el cine, la literatura o por supuesto los videojuegos. ¿Y por qué? Como seres humanos existe una necesidad de identificarnos con modelos o figuras que nos guíen e inspiren a la hora de crear nuestra propia identidad, que comienza desde tempranas edades y que es justamente cuando empezamos a exponernos a estos medios. Por eso es importante ver personajes como nosotros en las pantallas, siendo los y las protagonistas de una historia y encontrando la oportunidad de identificarnos con ellos y ellas. Muchas veces no nos damos cuenta de cuánta diferencia puede hacer el vernos representados y el impacto que tienen nuestras vidas hasta que nos afecta directamente. Es igual de importante que estas representaciones no caigan en los estereotipos o sean utilizados por el mero hecho de tratar de ser inclusivos, mientras que lo único que se buscaba era atraer a estas poblaciones por dinero. La representación importa porque la diversidad existe. Sin embargo, hoy en día en los videojuegos la diversidad sigue sin tener la representación que necesita y mucho menos su aceptación. Pero los personajes queer siempre han existido y muchas veces no nos hemos dado cuenta. ¿Sabías que Birdo en Super Mario Bros. es transgénero? ¿O que Poison en Street Fighter es una mujer transexual? Son los dos primeros personajes queer de los videojuegos. Pero hoy en día cada vez más vamos avanzando en temas de representación con videojuegos que integran una mayor diversidad de personajes. Por ejemplo, Overwatch, que tiene personajes de diferentes culturas, géneros y realidades. Su personaje principal, Lena Oxton, mejor conocida como Tracer, es lesbiana. También ya son conocidos algunos estudios que no solo crean personajes secundarios queer con poca profundidad, sino que se han atrevido más y más a contar sus historias. Así sucede con el estudio Don't Knot y sus juegos. Por ejemplo, Life is Strange, su saga principal. Chloe es un personaje homosexual y la protagonista Max irá descubriendo su propia identidad a lo largo de una historia que retrata el complejo proceso de la adolescencia, tocando temas que normalmente no se hablan en los videojuegos y aderezado con un toque de fantasía y suspenso que caracteriza a esta saga. Así también otro juego de la compañía, Tell Me Why, incluye al primer personaje jugable transgénero de un estudio importante y que recibió el asesoramiento para crear una representación adecuada evitando los estereotipos. Así como Don't Knot, también existen estudios comerciales reconocidos por una correcta integración y representación de personajes queer y por permitir al jugador adaptar su propia experiencia de juego. Y nadie mejor que Bioware en este aspecto, con sus sagas más famosas como Mass Effect y Dragon Age. En el 2014, Dragon Age Inquisition incluyó uno de los primeros personajes principales abiertamente gay, Dorian Pavus, el mago. A lo largo de todas sus entregas ha existido una evolución notable con la representación LGTBIQ+, gracias a la inclusión de más opciones a la hora de establecer las relaciones de nuestros protagonistas y una mayor variedad de orientaciones sexuales y condiciones de género para sus personajes principales y secundarios. Y por supuesto tenemos el famoso y más recientemente polémico juego The Last of Us 2. Ellie, quien toma el papel protagónico en esta segunda entrega, es lesbiana, y el juego nos permite conocer más de la relación con su pareja Dina en un mundo post-apocalíptico. Desde que se dio a conocer esto, ha provocado una gran controversia, ya que estamos hablando de un juego triple A de uno de los estudios más grandes de la industria. Y no es de sorprender que cuando anuncian que un personaje icónico en alguna película o videojuego comercial no es heterosexual, el internet se empieza a inundar con mensajes de odio y discriminación, e incluso amenazas que llegan a los mismos creadores, solo porque un grupo de hombres blancos heterosexuales ven en peligro su masculinidad por verse obligados a usar un personaje queer. Por eso justamente es que se necesitan más juegos así. Y es fundamental el trabajo de los estudios independientes que se atreven más, pues cuando el dinero no es uno de los objetivos principales, hay una mayor libertad creativa. Videojuegos como Night in the Woods de Infinite Fall, 2064 Read Only Memories de Meat Boss y Butterfly Soup de Rihanna Lay son proyectos que valen la pena. Pero a gusto personal hay un juego queer que es ahora uno de mis videojuegos favoritos y te lo quiero recomendar, Gone Home. Es difícil negar que cuando uno juega Gone Home, termina descubriendo un videojuego que no se parece en nada a lo que pensamos cuando entramos por primera vez al hogar de la familia Greenbrier. Esta historia inicia cuando Caitlyn, la hija mayor, regresa de Europa y se encuentra con su casa abandonada recientemente y sus habitantes desaparecidos por razones desconocidas. Y justamente regresa en una noche de tormenta. La casa está en completo silencio y oscuridad y no sabe qué le pasó a sus padres y a su hermana, por lo que irá aumentando nuestra tensión. Al explorar hasta el último rincón de esta casa, iremos obteniendo información nueva que nos hará crear nuestras propias teorías sobre lo que pudo haber pasado. Pero al final descubriremos que no todo es lo que parece y que la verdad puede ser una apasionante historia de amor. Gone Home es una aventura en primera persona de exploración y con una narrativa interactiva muy bien trabajada. Fue desarrollada por una empresa de apenas cuatro integrantes llamada Fulbright y se lanzó en 2013 para PC, llegando a consolas años más tarde. Gone Home es un juego que tuvo una excelente recepción y fue uno de los primeros videojuegos en demostrar el potencial narrativo que tiene este medio. Por eso sobresale la forma tan única y tan auténtica que tiene para contarnos su historia, que lo hace por medio de su narrativa ambiental, es decir, por los objetos y espacios con los que interactuamos y con los que iremos construyendo pista por pista la historia que realmente sucedió. Gone Home es un juego con temática LGTBIQ+, pero cuando lo empeces a jugar posiblemente no entenderás por qué. Pero ir descubriéndolo poco a poco es lo que hace a Gone Home tan especial. Por eso no puedo contarte más detalles sobre lo que trata, pero definitivamente estamos ante una de las mejores historias contadas en un videojuego. Así que si le das oportunidad a alguno de todos estos juegos, no dudes de contarnos en los comentarios qué tal fue esa experiencia. Además, no olvides de suscribirte a nuestro canal y estar pendiente de nuestras otras redes sociales como TikTok e Instagram para más contenido.